que va a llegar al Vaticano para que sea considerada Beata Evita. ¿Será posible esto, Sergio Rubín? ¿Cómo estás? Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Paula, Sergio, muy buenos días. Yo me atrevo a decir, digamos, con el background de todas estas cuestiones de canonización y algunas consultas hechas a la Iglesia, que eso no va a prosperar. Repito, no va a prosperar, digamos, una apertura de una causa de beatificación. El primer peldaño es para la santidad, la beatificación es para declarar a una persona Beato o Beata. Después viene la canonización, la segunda etapa, para proclamarla santo o santa, que la Iglesia la reconozca o lo reconozca como tal. Pero me parece... ¿Por qué no va a prosperar? ¿Qué se necesita como eso? ¿Por qué no va a prosperar? Porque ella, Evita, puede haber sido para muchos una mujer excepcional, muy apegada en su entrega a los más pobres, su lucha por la justicia social, pero, digamos, no se encuadra dentro de la práctica, no tenía una práctica religiosa. Es decir, no toda persona que sea muy buena, aún incluso siendo bautizada, es necesariamente Beata o Santa. Pero no tiene que... Claramente. Claro. ¿Cómo, perdón? ¿No se tiene que justificar algún milagro, como han hecho con otros beatos después, que fueron considerados santos? Claro, pero lo primero es... La etapa es así. Tiene que hacerse la presentación del pedido de apertura de la causa en la diócesis donde la persona murió. En este caso es en Buenos Aires, en el arzobispado de Buenos Aires. El arzobispado tiene que ver si esa presentación es lo suficientemente sólida. Si considera que sí, se inicia una etapa aquí. Si ven que realmente la persona propuesta tuvo una vida y una obra realmente cristiana excepcional, se gira al Vaticano. Y el Vaticano vuelve a hacer un segundo estudio, siempre también con toma de testigos. Es toda una investigación que puede llevar años y hasta décadas. Si también el Vaticano establece que esta persona ha tenido una trayectoria excepcional como cristiana, entonces la declara venerable con la firma del Papa. Y ahora sí, en ese caso, Sergio, en ese caso hace falta un milagro. Es decir, que Dios obró un milagro por intercesión de esta persona, de este candidato o candidata santa, que en general es una curación inexplicable de una persona, para que sea declarada o declarado beato. Sergio... Sí, perdón, con un segundo milagro es declarado o declarada santa. Pero primero... ¿Un milagro beato o un segundo milagro santo? Sí, pero primero tiene que ser reconocida como una cristiana excepcional. Claro. Para eso hace falta práctica religiosa, ortodoxia doctrinal y estar en línea y fidelidad a la Iglesia. Y ella no era una católica practicante, dicen en la Iglesia, ¿sí? Sergio, en algunos medios dicen que el Vaticano había dado como un visto bueno para iniciar esto, por lo menos. ¿Vos sabés algo? No, lo que dice Paula, por lo menos lo que yo alcancé a leer, es que algunos en la CGT dicen que recibieron una señal positiva del Vaticano. Eso lo dicen en la CGT, ¿sí? Yo creo que eso de ninguna manera es así, no veo ninguna posibilidad de este tipo de cosas, que este tipo de cosas puedan avanzar. Ya se intentó hacer algo, esto no es novedoso. A los pocos días de la muerte de Eva Perón, el sindicato de los Canillitas, en aquel momento, estamos hablando de 1952, elevó un pedido en el mismo sentido al Vaticano, y el Vaticano, digamos, de modo muy diplomático, obviamente acá no se trata de dar un portazo ni herir susceptibilidades, Evita para muchos, realmente está muy alta en su consideración, ¿no es cierto? Pero en ese momento dijo que no el Vaticano, ¿sí? Estamos hablando hace 67 años atrás. Pero ahora hay un papa peronista. Ahora, claro, porque hay un papa que, digamos, algunos consideran que le atribuyen ser peronista, la CGT y lo que fuere, ven, y con el paso del tiempo, que también es un factor positivo, que haya perspectiva, un buen paso del tiempo desde la muerte del candidato, creen que ahora puede haber alguna posibilidad. Pero realmente, Paula, Sergio, por los sondeos que nosotros estuvimos haciendo, esto no va a prosperar. Yo no creo que vaya a haber un portazo. La Iglesia nunca... No, no, sí. No es el estilo de dar un portazo. Pero evidentemente no tiene visos esto de prosperar. Además que, además que, en un contexto de grieta, en la Argentina y, digamos, un cierto resurgimiento de la atención peronista-antiperonista, esto, la verdad, que a la imagen del papa no le hace bien. Porque los sectores más antiperonistas, obviamente, van a salir a criticar al papa. Y esto es inevitable que esto ocurra, aunque en realidad el papa no está involucrado en esto. Seguramente volvemos a charlar.